El municipio de García firmó un convenio con Liconza, a través del cual se venderá leche a bajo costo para beneficiar a más de 9.000 habitantes, entre ellos 5.000 niños. García es el tercer municipio de Nuevo León, después de Monterrey y Guadalupe, que recibe mayor apoyo en el estado de Nuevo León de este programa federal. El alcalde del municipio, César Valdés, explicó que para el próximo año se busca incrementar el número de habitantes beneficiados. Durante el evento que se realizó este viernes, se inauguraron 15 puntos de venta. El precio de cada paquete de leche en polvo tiene un costo de $11 y rinde para 2 litros. Además, en los puntos de venta, los ciudadanos de García podrán comprar chocolate que cuesta $4.